Toda la familia estuviéramos juntos, los hijos, papá, la abuela, tío y pues todos los que faltaron, pero aquí estamos, 50 y que sean otros 50 más si Dios quiere, y la quiero mucho, Dios me la bendiga toda la vida. El esposo. ¿Dónde está el esposo? No se me esconda por favor, venga. Aló, amor, feliz, espero que estés contenta y muy, muy feliz, y de todo corazón, te amo, te amo y mucho, Dios te bendiga siempre. Sí, gracias. En tu pelo tengo yo, en tu pelo y en tus brazos el calor, solo en tus ojos tengo luz, de luna y en tus gran y más sabores. Amar en tu boca hay un fatal, te viene siendo herido, escucho ya. Tú eres por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, de morero. ¿Y cómo es que dice? ¡Ven a todos! Tú, eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré, siento campanita, oye adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, en tu boca hay un fatal, te viene siendo herido, escucho ya. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, de morero. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré. Por eso me enamoré, siento campanita, oye adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, en tu boca hay un fatal, te viene siendo herido, escucho ya. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, de morero. ¡Gracias!